Pocas creaciones en el mundo tienen la fortuna de ser tan reconocidas que con el tan solo hecho de apreciar su logo, sepamos inmediatamente de que estamos hablando. Apple, la empresa de la manzanita, es una de las corporaciones con crecimiento más explosivo del siglo XXI. Sus avances y diseño han revolucionado el universo de la tecnología. Solo basta mostrar una manzanita medio comer sobre algún artefacto tecnológico para atraer decenas de miles de personas alrededor del mundo, desesperadas por comprar el producto sin importar su precio. Por eso el día de hoy nos convertiremos en un gusano, para penetrar en lo más oscuro, profundo y retorcido de Apple. Deja a un lado tu iPhone, apaga las luces y prepárate para abrir tu mente con estos 3 horribles secretos de Apple. En este planeta tremendamente comercial y capitalista, desde hace años las acciones se han convertido en piezas de oro virtual. Para explicártelo de manera más simple, las acciones son como pequeñas partes de una corporación, las cuales tú compras para luego venderlas a un precio mayor cuando la empresa tenga más valor. Este es un negocio que al día mueve miles de millones de dólares, y precisamente Apple es una de las compañías que más provecho ha sacado de esto. Durante algunas épocas sus acciones podían subir entre un 20 y 30%, cosa que es desproporcionada y muy pocas veces visto. Con el paso del tiempo se ha investigado a qué se debía este crecimiento exponencial, y los resultados han sido escandalosos. Apple tiene subempresas, las cuales se dedican a autoadquirir sus propias acciones, con el fin de hacer virtualmente aumentar su valor. Te lo explicaré de forma más didáctica. Imagina que vas a un evento o concierto, y que en el primer día la misma empresa que organiza el evento, compra todas las entradas, para luego revenderlas al público el doble de costosas, con la excusa de que son muy requeridas y hay muy pocas. Esta es una práctica obviamente errónea, con la cual Apple se ha llenado los bolsillos de billetes por muchos años. Actualmente ser una gran corporación es sinónimo de fábricas gigantescas con pésimas condiciones de trabajo, y es una creencia lamentablemente cierta. Mientras más ventas, sucursales, trabajadores y productos una compañía genere, peor es el trato a sus obreros. Esta popular empresa tecnológica no es ni por lejos la excepción. De hecho, en la categoría de tecnología, es una de las más malévolas y ruines. Sus fábricas son ubicadas estratégicamente en zonas de Asia donde hay mucha pobreza, y las personas harían lo que fuesen por ganar algo de dinero para comer. La manzana blanca no hace más que sacar provecho de esta situación, haciendo de los trabajadores literalmente esclavos. Por ensamblar un celular o computador que en el mercado tiene un precio sobre 1.600 dólares, pagan a cada trabajador 0,03 centavos. O sea que para que una persona pueda tener dinero para comer, deben armar cientos de aparatos al día. Los asalariados deben estar de pie por las 12 horas que dura cada turno. Mientras estén en la fila de producción, no pueden hablar, comer, ni mirar a otro lugar que no sea el aparato que tienen enfrente. Creo que está de sobra detallar el hecho de que contratan a menores de edad, a los cuales en muchas ocasiones solo pagan con un poco de comida. Si te pregunto qué es lo que produce el éxito de un producto a nivel mundial, dime qué es lo que tú responderías. ¿Acaso la calidad, el precio, su funcionalidad? Puedo estar varios minutos nombrándote diferentes aspectos, pero es tan solo uno el que marca la diferencia. Es tan solo una cosa lo que genera notoriedad a escala global. Esto es precisamente lo que Apple más ha trabajado en todos sus productos. Grábate bien en tu mente esta palabra, porque es lo que en muchas ocasiones te ha hecho de cantar por una compra u otra. La exclusividad es aquello que tú adquieres cuando compras un producto de Apple. Sus elevadísimos precios no representan una calidad o tecnología de otra era. Lo único que te ofrecen es algo exclusivo. Tener ese notebook o celular especial te hace sentir a una persona única y diferente. Te hace escalar a un nivel superior, a un grupo selecto al cual solo puedes entrar si pagas un exagerado precio. Es lamentable darse cuenta que la sociedad ha caído en un juego tan barato, en donde la apariencia, el ser alguien diferente lo es todo. En donde tu felicidad, clase e inteligencia es determinada por tener un bien material, en el cual debes invertir cientos de billetes. Así que la próxima vez que mires tu artefacto último modelo, dale las gracias por realizar lo que tú no puedes, hacerte sentir como alguien mejor. En fin, esto es todo por hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales como Twitter y Facebook por opinar sobre este tema. Suscríbete al canal para ver más contenido de este estilo. Si te interesó el video, regálame tu like y compártelo con todos tus conocidos para seguir haciendo crecer el canal. Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima.